Buenas tardes, quisiera saludar al pueblo boliviano, que este gobierno tiene que irse, porque ya ha rebasado el vaso de agua, creo que ya pedimos la renuncia del presidente Arce Catacora, porque no puede ser que estos policías ya han se metido con balas, creo que no, ahora sí que ya no queremos ningún diálogo, tiene que irse este presidente, los presidentes no sirven solamente para el masacrar, y otra cosa, y otra cosa querido Nico, quiero pedir a los nueve departamentos de Bolivia a sumarse a esta lucha, vamos a pedir auxilio, porque este gobierno está desprimiendo a la gente cocalera, a los nueve departamentos que nos ayuden a esta lucha, y a los vecinos vecinos de esta zona, a sumarse a esta lucha compañeros, vamos a ganar esta batalla querido Nicolás, muchas gracias.